¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que las hamburguesas se achican cuando las cocinas? Es una situación común que puede tener varias explicaciones interesantes. 1. Pérdida de agua. Durante la cocción de las hamburguesas, la carne experimenta una pérdida de agua debido al calor. Este proceso, conocido como evaporación, ocurre cuando la temperatura de la carne supera el punto de ebullición del agua. La evaporación es más notable en las hamburguesas de carne molida, ya que tienen una mayor superficie expuesta al calor. Para evitar una pérdida excesiva de agua, es importante cocinar las hamburguesas a fuego medio en lugar de alto. Cocinar a fuego medio permite que la carne se cocine de manera uniforme sin que el agua se evapore demasiado rápido. Además, sellar los jugos al cocinar la carne brevemente a fuego alto al principio puede ayudar a retener la humedad en el interior de la hamburguesa. ¿Quieres aprender más trucos de cocina y recibir consejos exclusivos? Suscríbete ahora para no perderte ningún vídeo. 2. Encogimiento de las proteínas. Cuando la carne se calienta, las proteínas presentes en ella cambian de estructura. Este proceso, conocido como desnaturalización de las proteínas, hace que las proteínas se contraigan y se reorganicen. La contracción de las proteínas contribuye al encogimiento general de la carne, por lo tanto, de la hamburguesa. Para minimizar este efecto, es importante manipular la carne con suavidad al formar las hamburguesas y no comprimirlas demasiado. Además, dejar reposar la carne antes de cocinarla puede ayudar a relajar las proteínas y reducir el encogimiento durante la cocción. 3. Pérdida de grasa. Durante la cocción, la grasa intramuscular de la carne se derrite y se escurre. Esto puede hacer que la hamburguesa pierda volumen y parezca más pequeña. La cantidad de grasa perdida durante la cocción puede variar según el contenido de grasa de la carne y la temperatura de cocción. Para evitar una pérdida excesiva de grasa, es importante elegir carne con un contenido moderado de grasa y manipularla con cuidado durante la cocción para evitar que se escape demasiada grasa. Cocinar las hamburguesas en una parrilla con rejillas elevadas o en una sartén con una rejilla también puede ayudar a permitir que la grasa se escurra lejos de la carne. 4. Encogimiento del pan. Cuando el pan de hamburguesa se calienta, puede encogerse ligeramente debido a la evaporación del agua y la gelatinización del almidón. Para evitar que el pan se encoba demasiado, puedes calentar ligeramente el pan antes de usarlo o tostarlo ligeramente en una sartén o en la parrilla. Esto ayudará a evitar que el pan se ablande demasiado y se reduzca en tamaño durante la cocción. 5. Distribución irregular de ingredientes. La distribución desigual de los ingredientes dentro de la hamburguesa puede provocar una cocción desigual, en última instancia, un encogimiento irregular. Para evitar esto, asegúrate de distribuir uniformemente la carne y los condimentos al formar las hamburguesas. También puedes hacer una ligera indentación en el centro de la hamburguesa antes de cocinarla para ayudar a mantener su forma mientras se cocina. Comprender por qué sucede esto puede ayudarte a mejorar tus habilidades culinarias y a preparar mejores hamburguesas. ¿Quieres aprender más trucos de cocina y recibir consejos exclusivos? Suscríbete ahora para no perderte ningún vídeo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.